Hola, bienvenidos a Cefanaya Services Easy Way to Learn Español We are continuing with our alphabet and vocabulary series And today, hoy, vamos a aprender tres palabras con la letra S S Muy bien, empecemos Sopa 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 Muy bien Sandía 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 Muy bien Serrucho Like chocolate Serrucho Ok, let's be that up a little bit Serrucho 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 Muy bien, let's try that again Sopa Sopa Sandía Sandía Serrucho Serrucho Muy bien, well done, buen trabajo You have learned three words with the letter S Has aprendido tres palabras con la letra S Well done Stay tuned for future videos Have a good day Bye for now Hasta pronto Bye for now We are here for now Let's go Have a good day Bye for now Bye for now Bye for now Bye for now Gracias.